Esto no es broma, Juncal Solano rompe el silencio y es que amigas y amigos ya inició la campaña para tronar a todos los youtubers, para acabar con los que combatimos las mentiras de estos mezquinos que una y otra vez han difamado y denostado a la 4T y al presidente López Obrador. Ahora van por nosotros y Juncal Solano es la primera en ya sufrir esos ataques y reveló todo porque ojo amigas y amigos están detrás los mañosos y mezquinos y aquí sacamos los nombres porque ya estuvo bueno que quieran engañar al pueblo y que nos quieran intimidar. ¿Qué pasó mi querida familia? Se los expreso abiertamente porque ustedes saben que aquí no hay secretos. Pues bueno, hoy López Obrador abrió su conferencia mañanera, bueno, emplazando y respetuosamente este es un círculo de debate, aquí no se vale que uno se sienta ni se haga la víctima, yo no me hago la víctima, pero vamos debatiendo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy López Obrador hizo público que como se están acercando los tiempos de la campaña y estamos en periodos de cierre de pre-campaña, pues andan muy, muy alterados, ¿no? También yo invito a la señora Micha y a la conductora, a su co-conductora, pues que cuenten hasta 10, lean bien, antes de andar diciendo mentiras en redes sociales, cuenten hasta 10, inhalen y exhalen, en lugar de andar haciéndole el caldo gordo a Xochitl. Ay, ves que ya sabemos por dónde viene el trancazo, esto viene por parte de Claudio X. González. Bueno, pues el presidente emplazó a López Obrador a que presentara las pruebas de lo que dijo en uno de sus programas, donde aseguraba a López Obrador a que el presidente no había entregado ni un apoyo a nuestros hermanos damnificados de Acapulco. Vamos a escuchar y dice así. Para Joaquín López Obrador, porque es interesante, a ver, pongo a lo que dice Joaquín López Obrador, con todo respeto, todo respeto, le voy a hacer un planteamiento. A ver, va. Estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco, no salió de la base, nunca salió de los viajes que ha hecho. Y le contaron una serie de mentiras. No, 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 presidente. Le digo que lo entrampan, presidente. ¿Mentiras como cuáles? Pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda, ¿sí? Las 250 mil familias que perdieron sus casas. Eso es falso, presidente. Quien se lo haya dicho, le mintió, presidente. Lo engañó. No es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250 mil familias, que son más. Pero vamos, 250 mil familias que perdieron sus casas. No es verdad. Quien le dijo, presidente, le mintió. Lo engañó. Y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad. Que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen. Ya. Porque como le tienen pánico. ¿Escucharon eso? Bueno, a ver, Joaquín. Nadie me engañó. Te emplazo respetuosamente. A que pruebes lo que estás diciendo. Yo, dicen que el que acusa debe de probar. Pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos. Bueno, pues ahí está parte de la conferencia mañanera donde el presidente, bueno, pues exhibe las mentiras de López Dóriga, revela la información de la entrega de programas sociales y apoyos en Acapulco y le pide de forma respetuosa que se disculpe porque no pueden andar por la vida mintiendo, engañando y difamando. Y menos cuando el gobierno les ha entregado los apoyos a nuestros hermanos de Acapulco y de comunidades y municipios aledaños. Y que, bueno, pues con esa humildad, pues reconozca que se equivocó. La pregunta es, ¿lo hará? ¿No lo hará? Y tan es así que se ha reseado esta guerra sucia, que así lo mencionó, que inclusive el día de ayer, en una obra que afortunadamente nadie perdió la vida, pues en la construcción ustedes saben que existen los riesgos. Afortunadamente, cuando se está construyendo, se tienen que hacer las pruebas necesarias para que cuando se inauguren las obras, nadie, absolutamente nadie ponga en riesgo su vida. Pues ayer, de el Tren México-Toluca, que estaban en construcción, efectivamente iban a poner, estaban en temas de construcción, iban a poner una roca o concreto y, bueno, no quedó bien y cayó. Pero afortunadamente, ninguna vida se perdió. Y los medios de comunicación comenzaron a manipular, engañar y desinformar, diciendo que había sido un socavón, que otro tema como el de la línea 12, que cientos de miles de personas habían perdido la vida y esto fue falso. Vamos a escuchar. Véanlo de ayer, lo que comentaba hoy en la mañana. Un accidente al colocar una trave de una grúa que falló. Afortunadamente, no hubo heridos. Pero son accidentes, estamos hablando de obras muy grandes. Cuando construimos el segundo piso, me tocó a mí, y en esa ocasión fue muy doloroso, porque sí perdieron la vida dos trabajadores de la construcción. Y estaba yo ahí, ahí en San Antonio, en el cruce, se estaba montando una ballena. O una... Bueno, pues ahí está, ¿no? El presidente desmintiendo esta parte. Ayer, afortunadamente, nadie perdió la vida, nadie se lastimó. Y bueno, pues estaban, están en un proceso de construcción. Todavía nadie utiliza este tren. Es una obra que se está construyendo. Y afortunadamente pasó esto sin pasajeros, sin ninguna vida humana. Y, pues, haciendo sus pruebas y, pues, todos sabemos cómo es el tema de la construcción. Pero andan con todo, mi querida familia. Aquí, inclusive, también el presidente Andrés Manuel dijo que están muy enojados porque el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará unas reformas que le incomodan muchísimo al régimen neoliberal. Y que yo estoy 100% a favor. Quien esté en contra de regresarle el 100% de su sueldo en pensión al trabajador, discúlpenme, pero es de lo peor que podamos tener en la sociedad mexicana. En tiempos de cedillo, se aprobó una reforma para que al trabajador solamente le entregaran el 40% y si bien le iba en pensiones. Y hoy estamos viviendo los estragos de esas malas decisiones mientras tenemos ministros que tienen pensiones millonarias de más de 7 millones de pesos. ¿De qué privilegios gozan ellos y por qué el trabajador que le entregó su vida al patrón, a la empresa, no se puede retirar dignamente con su sueldo del 100%? Y después, con Felipe Calderón, hubo una reforma a los trabajadores del Estado, los que estaban adheridos al Issste, para que también prácticamente les quitaran su pensión. ¿Por qué estos sujetos, estos ladronzuelos, creen que pueden venir a quitarnos el dinero de tantos años de trabajo? Estamos hablando de al menos 30 años para nuestra pensión cuando ellos se roban miles de millones de pesos. Yo estoy a favor de esa reforma. Informemos, porque ahora resulta que los neoliberales están diciendo que el presidente quiere reformar las pensiones porque se las quiere robar. Imagínense nada más. Vamos a escuchar. Reformas a la Constitución. Bueno, la elección de los jueces, magistrados, ministros, la reforma electoral, reducir los gastos de campaña, lo que se destina a los partidos, eliminar las candidaturas plurinominales, o sea, reducir el número de diputados, de senadores. Es una reforma y otras cosas. Ya se van a enterar el día 5. Y son varios equipos que están trabajando para la presentación de las iniciativas. Reformas a la Constitución. Bueno, pues ahí está. Esto, entre otras cosas, son los que tienen molestos, desesperados a el equipo de campaña de Xochitl Galvez y lo vimos el día de ayer retando a Claudia Sheinbaum a debates para intentar la señora levantar en las encuestas, pero ya lo dijo la misma doctora. No por tanto provocar vas a subir en las encuestas. Las elecciones se ganan con el respaldo de la gente en las urnas. Algo que me queda claro, Xochitl Galvez no tiene, y yo ni de loca, ni volviendo a nacer mi querida familia, ni por la mayor cantidad de dinero que se imaginen, yo apoyaría a la señora Xochitl Galvez. Ellos quisieran eso, el tener comunicadores como los tiene, la cuarta transformación de convicción, de corazón. Pero a esa gente nadie, nadie los apoya de a gratis. Siempre se mueven por dinero y por intereses porque su Dios es el dinero. Pues bueno, una vez dejando clara esta evidencia para que le sea más fácil procesarlo a la señora de la Micha y a su co-conductora, dejando estas pruebas y evidencias que mostró el presidente Andrés Manuel, pues curiosamente esta semana, no sé si ayer o antier, bueno, pues ya salieron a atacarnos a los youtuberos y se fueron contra su servidora. Yo no les tengo miedo y se los digo de forma muy respetuosa, pero no nos van a doblar y no nos van a asustar porque ya sabemos de qué lado masca esa iguana. Sabemos las cantidades de millones de pesos que recibieron sus compañeros, incluida ella, y que son damnificados del chayote y por eso andan desesperados. Y bueno, les enojó, pues que evidenciáramos ciertas cosas que Xochitl Alves no quería que salieran a relucir en el evento de cierre de campaña, de pre-campaña que habría tenido este fin de semana pasado y ahora la cargada es decir que me dejen de seguir en redes sociales, que soy una mentirosa, que me cierren el canal, que me cierren las plataformas. Eso es a lo que está incitando la señora, claramente lo van a escuchar ustedes. No les tengo miedo. Ni Adela Micha ni Xochitl Alves es dueña de YouTube, pero si algo llega a pasarle a mis cuentas y a mis redes sociales, hago responsable a la señora Xochitl Alves porque esto prácticamente es un llamado a que, bueno, se me censure, se me cierren oportunidades. Vamos a escuchar. Y dice así. A mí me gustaron muchas cosas que dijo Xochitl, muchas. Muchas. Ayer, la verdad. Y estaba lleno a reventar el lugar. Sí, esa es otra cosa. O sea, esa es otra cosa que les quiero decir. Si ustedes siguen un medio, el que sea, que ayer les subió fotos, que tuvo el descaro de subirles fotos y decirles, está vacío, dejen de seguir ese medio porque deliberadamente les están mintiendo, más allá de a quién apoyemos o no apoyemos. O sea, yo ayer lo decía, yo no tengo ni idea por quién voy a votar. Pero si un medio tiene el descaro de mentirles así y decirles, está vacío, dejen de consumirlo. Juncar Solano miente todo el tiempo. Miente. Todos sus videos son mentiras. Yo no estoy defendiendo a nadie. Defiendo el derecho de que se informe bien la gente. Claro, claro. ¿No? Y sí estaba lleno. A mí me gustaron muchas cosas que dijo que les está vacío, dejen de consumirlo. Juncar Solano miente todo el tiempo. Miente. Todos sus videos son mentiras. Yo no estoy defendiendo a nadie. Defiendo el derecho de que se informe bien la gente. Claro, claro. ¿No? Y sí estaba lleno. Bueno, ella dice que no defienda a nadie. Vámonos despacio. Este programa es la saga. Todos sabemos quién conduce la saga. La saga lo conduce Adela Micha. ¿Quién es Adela Micha? Es un personaje que inclusive hace unos meses salieron unos audios pidiéndole dinero alito que porque ya no tenía ni para la renta. ¿Cierto o falso? Es un personaje o es una señora con todo respeto que tenía a su familia en las becas del Conacy solo porque, bueno, pues, engañaba y desinformaba a través de su noticiero porque recibía beneficios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es una señora que durante años vivió del famoso chayote que recibían a través de Televisa y que la señora, pues, se beneficiaba. Ya hasta hace poco supuestamente se hizo independiente, según ella, en su canal de YouTube, pero salieron audios donde le pedía dinero a personajes como Alito Moreno. Entonces, con todo respeto, pero que la conductora no me venga a decir que la señora es el que no defiende a nadie y a todas luces, pues, se ve que ahí traían la matraca por Xochitl Galvez y sabemos, pues, qué línea es la que sigue. Ahora, ahí claramente la señora hace un llamado a que no me sigan, a que según ella, este, mentí del evento de Xochitl Galvez y que dije que el evento estaba vacío. Te voy a presentar la prueba porque inclusive es un tuit que sigue en mis redes sociales. En ningún momento dije que el evento de Xochitl Galvez estaba vacío para que vean que ellos son los que mienten y engañan. Lo que yo hice fue subir un video del evento de Xochitl Galvez y lo único que puse y que creo que fue lo que les molestó y les ardió que, bueno, pues, la señora, pues, así como le va en la calle, le va en sus eventos y ya si la señora se quiso poner el saco, pues, bueno, es este problema de ella. Pero lo que dijo en ese video es infundado y está engañando y está manipulando. En ningún momento dijimos que Xochitl Galvez no llenó, como afirma esta señora. Pero, ¿qué se puede esperar despacio de Adela Micha? Otra damnificada más del chayote del régimen. También son intelectuales apartidistas a los que les gusta a los que les gusta un discurso leído en más de un teleprompter. Así quieren tratar de volver a despegar a su fenómeno Xochitl Galvez y efectivamente yo en el tweet que publiqué y subí un video jamás dije que no llenó la señora. Solamente dije como le va en la calle le va en sus eventos. Entonces, pues bueno, ahí está pero entiendo que como he sido defensora de este movimiento, de este proyecto, como me he enfrentado a personajes como Enrique Alfaro, como no me he sometido conmigo.